Juan Soler y Maki atraviesan por una difícil situación en su vida matrimonial. En distintos portales de noticias se hizo público que estarían a un paso del divorcio, tras 15 años de estar juntos. Juan Soler, de 52 años de edad, y Maki, de 44, notificaron su divorcio tras 15 años de matrimonio y dos hijas. Por medio de un comunicado dieron a conocer tanto a fans como a medios de comunicación los motivos de su separación, la cual, según ellos, fue la distancia. En entrevista con TV Notas, una amiga de la pareja comparte lo que serían algunos de los motivos por los cuales la pareja se estaría separando. Desde hace dos años esa relación ya no daba para más, pero ambos se empeñaban en seguir, sobre todo por sus hijas. La amiga de la pareja asegura a la revista TV Notas que las constantes infidelidades de Juan repercutieron en la autoestima de Maki. Él es muy guapo y en el lugar donde se pare llama mucho la atención, y Maki lo sabe, porque incluso frente a ella las mujeres llegaban a coquetearle a su marido, como si no estuviera ahí. Ella no era celosa, pero de un tiempo para atrás se volvió insegura y celosa, y los pleitos eran constantes, reveló la amiga de la pareja. Juan le habría sido infiel a Maki en varias ocasiones. Ella siempre lo supo, solo que se hacía de la vista gorda, porque como sea, viviendo juntos, él no podía hacer algo más, pero en cuanto Juan se mudó solo a México, Maki ya no tuvo el control de la situación como antes concluyó. Esta nota Gracias por ver el video.